¡Suscríbete al canal! 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 Y también que algunos bancos han bajado, bueno, si no son todos, han bajado los intereses de estas hipotecas. Bueno, no, son dos cosas distintas. Algunos bancos están dando un atraso, no es un perdón, es simplemente una diferenciación de pagos para dentro de los próximos seis meses. Para eso, obviamente, la gente tiene que calificar, o sea, no es tan así de sencillo el patrocinio, pero detrás de eso van a tener que calificar para que poder calificar. Yo creo que le mandé a usted más temprano los bancos que están dentro de esa lista de deferral, que se llama, dentro de lo que es el patrocinio para poder ayudarle a la gente a que pueda solventar la situación. O sea, imagínense esto nada más. No quiero ser alarmante ni mucho menos, pero si ya los bancos están considerando hacer, y el gobierno ha considerado dar un respiro por esos próximos meses, es porque tenemos en consecuencia una economía que necesita ser activada urgentemente. Por eso es que las tasas de interés están bajando, porque necesitan que el dinero empiece a circular. Si la gente se retiene al dinero, se retiene a seguir viviendo, va a ser un problema para la economía del país. En días pasados nosotros, usted me estaba explicando con respecto a la diferencia entre los mortgages, entre un banco de tipo A y un tipo, nos podría explicar un poco mejor eso, porque para mí realmente no lo entiendo muy bien, pero por ejemplo las hipotecas, cuando son hipotecas o préstamos de bancos tipo A y hipotecas de bancos tipo B. Es lo que dentro del mercado le llamamos a lenders tipo A, que serían los bancos mayoritarios. Fuera de los seis bancos grandes que hay dentro de Canadá, también tenemos una otra cantidad grande de bancos que entregan hipotecas. Después están los bilenders, que se llaman, que son los lenders que ya tienen otro tipo de restricciones para la gente y califican con otro tipo de crédito, califican con otro tipo de flexibilidad para las personas que vayan a comprar. Y después están los privados. Los privados tienen también otra magnitud de formas de ver el crédito, de formas de ver la capacidad de lo que se llama el loan to value o la capacidad de préstamo que le puedan llegar a tener, obviamente con un mayor, a un mayor riesgo y a un mayor interés. Simplemente eso. Jorge, si alguna persona está interesada en saber qué puede hacer económicamente o con su situación financiera, lo pueden contactar directamente. Usted es CEO de una compañía que se llama Tower Group Finance Health. ¿Lo pueden contactar directamente a usted? Por supuesto, sí, con mucho gusto. Bueno, mi número de teléfono usted lo tiene. No sé si lo pondrá en pantalla o si no se lo puedo decir. Pero sí, estamos abiertos a poder darle ayuda. Nuestra compañía se llama Tower Group. Y Tower que es Take Ownership with Effective Results. En realidad, la idea es tomar el ownership, tomar cosas suyas con resultados efectivos. Tomar algo que es tomar el control de su propia vida financiera con resultados efectivos. Es un poquito el meaning de la compañía. Nosotros estamos aquí para poder ayudar. O sea, no trabajamos en función de otra cosa, aunque trabajamos por el dinero también, como cualquier otra empresa. Pero en realidad, la base fundamental, la columna principal de la empresa es justamente ayudar a otros a poder realizarse. Libertad financiera no significa simplemente pagar una cuota del auto o de una tarjeta de crédito. Libertad financiera significa también tener la capacidad de poder proyectarse a futuro sin tener que pensar en otra cosa que no sea paz y armonía alrededor y tener la capacidad de poder autoproyectarse financieramente para que tenga todas las probabilidades de no tener que caer en alguna falta de pago o en alguna bancarrota. Perdón, estaba revisando acá, para las personas, el teléfono es el 416-856-6774. Ese es el número en el que pueden contactar. Exactamente, 416-856-6774. Lo pueden contactar y por supuesto, digan que están llamando parte de 12 Línea TV, que fue donde lo vieron, para que Jorge les pueda dar toda una explicación si usted lo necesita o lo que necesite con respecto. Si tiene alguna duda, Jorge con mucho gusto les podrá colaborar con respecto a eso, porque me imagino que muchas personas están en este momento preocupadas. Yo lo soy, tengo que decirlo. En realidad, sí. Ayer había recibido un video de un amigo donde le explicaba las consecuencias positivas, entre comillas, que ha tenido todo esto del virus, esta pandemia mundial. Y ha sido que, por ejemplo, en el Río de la Plata, por primera vez en años, años, se han logrado visualizar peces. O sea, se han podido ver en la superficie pescados, algo que era muy raro. Pero en Venecia ha habido una descontaminación en los ríos de Venecia, que han visto algunos hasta alerfines. Es raro. Es una situación trágica por un lado, pero bueno, es positiva por el otro. Hay mayor respiración en los pulmones del sistema ecológico mundial. O sea, han habido cosas que parece que tuvieran, no lo veríamos todos con tanto pesimismo. Yo creo que hay cosas que ayudan a Venecia. Estaba también leyendo que la capa de ozono también se ha recuperado, pero así enormemente. O sea, sí, en cuanto al planeta, el planeta lo agradece muchísimo de que estemos todos en casa en este momento. Es increíble. No solo eso, Anita. También se ha recuperado la capacidad familiar. O sea, la proyección de la familia, la comunicación, fuera de los memes que muchas veces la gente manda en forma de broma. Pero ha habido mayor repercusión en la familia, lo cual es muy positivo. Ha habido una concientización de los valores en cuanto a la importancia familiar que esta requiere al tiempo en que nosotros conllevamos en países como estos, que estamos casi siempre proyectados simplemente a trabajar. Hay otros valores que se han ido integrando a la mesa de la vida familiar, lo cual es importante también. Sí, eso hay que verlo también. No solamente la parte económica, también tenemos que ver la otra parte del positivismo, pues, que eso nos ha traído, ¿no? Aunque nos estén obligando a quedarnos en casa, pero siempre hay su parte positiva en todo esto. Sí, claro. Por eso digo, tratar de ver el vaso medio lleno. Eso es importantísimo. Porque si no, caeríamos todo en una tremenda depresión donde el mundo se va a sentir totalmente afligido porque no tenés una vía de escape o una salida para... Hay otras cosas que se pueden realizar y entender. Lo mismo va a suceder con la economía. Las finanzas en la familia van a sufrir un alter ego bastante importante. Van a haber cambios a los cuales van a tener que adaptarse. Van a hacer buena compra, buenos tiempos para algunas personas para comprar casas, malos tiempos para otros que probablemente las vayan a perder. Y bueno, entonces, en función de eso, tenemos que tratar de nosotros, estando los que entendemos un poquito más, y no mucho más que los demás, pero sí un poquito más que los demás, poder estar en el medio para ver cómo le tendemos una mano para que la transición sea mucho más efectiva y que podamos ayudar con mayor facilidad y efectividad también. Jorge, muchísimas gracias. ¿Quisiera aportar algo más a esta entrevista? No, no, no. Primeramente, darles gracias por la oportunidad. Segundo, decirles que nosotros no lo sabemos todos. Yo siempre trato de renegar a los títulos y a decir que lo sabemos todos, pero sí creemos que hay un tiempo especial que se viene para el Canadá, para la sociedad. Y que nosotros tengamos la oportunidad de poder mirar con optimismo lo que viene, porque seguramente nos va a dejar enseñarse. Permítame un segundo, creo que Patricia está conectada en este momento y tiene la computadora con volumen. Patricia, si por favor le puedes bajar a tu computadora, te lo agradezco, que ya podemos escuchar mejor. Sí, Jorge, qué pena. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por esta gran información que de verdad que nos sirve muchísimo y más bien de una persona como usted tan conocedora sobre el tema. No, no, tampoco tanto. Pero muchísimas gracias, Anita. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos los que nos están viendo y que, bueno, lo mejor está por venir. Siempre recuerden de que hay un tiempo especial y que todas las cosas nos terminan ayudando a vivir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Que Dios le bendiga a todos y lo mejor para cada uno. Gracias, Jorge. Ese fue Jorge Bravo, por hablándonos un poco sobre la economía mundial, cómo se está manejando en este momento, cómo va a venir también en unos meses, cómo se está viendo el panorama, un análisis a grandes rasgos. Y ahora tenemos a Patricia Orjuela. Patricia, ¿estás con nosotros ya? Anita, sí, te he dado aquí que algo pasó con el computador. Pero que estoy, sí, no sé si me puedes ver. No, no te vemos. Sí, ahora sí te estamos viendo. Perfecto. Todo eso, todo eso sucede cuando estamos en vivo. Patricia, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema tan importante en estos momentos. Hay muchas personas que se preguntan sobre las ayudas que el gobierno canadiense nos va a brindar a nosotros los ciudadanos y a las personas residentes de acá del país. Entonces, bueno, no sé, ¿nos podría comentar algo sobre lo que viene? Claro, Anita, muchas gracias por invitarme. De verdad, súper especial estar en tu programa. Y muchas gracias a Borja, que hizo un excelente análisis acerca, un análisis global que es súper importante. Todos somos inmigrantes y yo creo que el mundo entero está sufriendo estas consecuencias del coronavirus a todos. Y en la parte financiera, sobre todo, creo que por primera vez el mundo entero está como en la misma barca desde el punto de vista financiero. Sí, efectivamente, para Canadá hay muy buenas cosas. El gobierno ha tomado unas medidas importantísimas con respecto a la ayuda que le va a dar a los canadienses para que podamos seguir en casa, para que nos podamos estar en casa. Como tú dices, es un poquito preocupante, no nos podemos relajar, pero de todas formas hay ayudas y ayudas muy importantes. Me encantaría poder escucharlas todas. Podemos ir una por una, si nos lo puedes dar esta información, por favor. Claro que sí, Anita. Y otra cosa que te quería decir es, sí, por favor, invitar a las personas que nos están oyendo a través de este medio, si es posible que también nos dejen sus preguntas para que tú vayas también resolviendo las preguntas. Porque hice un envío hace dos, dos, seis días atrás y he recibido bastantes llamadas y bastantes preguntas porque realmente las personas están un poco confundidas. Otra cosa muy importante es que no todos hablamos muy bien, no todo el mundo habla bien inglés y eso hace a veces que tengamos más incertidumbre, más miedo, más temores. Pero yo los invito para que nos llamen, nos pregunten con mucho gusto ese tiempo, como decía Jorge, de ayudarnos los unos a los otros, de darnos la mano a los unos a los otros. A eso le agregaría, perdón, Patti, a eso le agregaría también que compartan el programa porque podemos llegarle a más personas que de pronto están necesitando esta información. Es urgente en este momento porque si no estoy mal, hoy habrían las inscripciones para todos estos formularios y todas estas ayudas. Así es, Anita. Muchas de las, bueno, algunas de las ayudas se abrieron el día de hoy en los formularios y otras se pueden aplicar a partir del 6 de abril. Sí, pero definitivamente sí es muy importante que todos tengamos acceso a la información. Lo primero que tengo que decir es que voy a hablar acerca de algo muy importante y es para los empleados. Hay personas que estaban empleadas y sus compañías les dijeron no, no podemos seguirles pagando, necesitamos despedirlos. Otras compañías decidieron por una o dos semanas pagar sus salarios comunes y común y corriente, pero se esperan, de acuerdo a las informaciones que hoy ha dicho el primer de Ontario, que esto va para más tiempo más largo de dos semanas, como se esperaba desafortunadamente, las medidas que se están tomando de emergencia para que la gente no salga, no están siendo tan efectivas y sigue multiplicándose el número de contagiados. Así que es muy probable que para este primer punto, incluso las personas que ahorita no han tomado control o no han empezado a aplicar, tienen que empezar a aplicar a lo que se llama el unemployment insurance. Recuerden que el unemployment insurance es un seguro que los empleados pagan, los empleadores le descuentan en el pago a los empleados, para que cuando las personas son dadas debajo, cuando terminan sus labores de trabajo, no por causa del empleado, sino por cualquier razón, en este caso por el COVID-19, entonces puedan aplicar a este beneficio. Este es el beneficio del unemployment insurance que le provee hasta por 15 semanas su salario. Este salario, recuerden que va a ser para aquellas personas que o están enfermas o tienen contagio, o están cuidando a una persona que esté en cuarentena, a una persona que esté enferma, o incluso si ellos lo ampliaron para las personas que sus empresas cerraron o tuvieron que terminar el contrato. Esto incluye, o sea, más o menos equivale al 55% del salario, y es lo primero que tienen que hacer las personas que tienen derecho al unemployment. Porque una de las preguntas que me han hecho es, ¿qué es mejor? ¿Que yo aplique el unemployment o que aplique al beneficio del cual vamos a hablar después? No, si usted está dentro de esta categoría, el gobierno está esperando que usted aplique el unemployment. Usted sabe que se va a demorar un poquito en todo lo que tiene que ver con el, como sea, con el, que le giren el dinero, pero de todas formas el dinero le va a llegar. Recuerden que este beneficio es para las personas que tienen, han pagado el unemployment insurance. Entonces, yo, una persona me preguntó en estos días, bueno, ¿y cuánto tengo que haber trabajado yo para tener derecho a este unemployment? Y les quedé viendo esta pregunta, son 400, de 420 horas hasta 700 horas. Una persona que ya ha trabajado 420 horas tiene derecho al unemployment insurance. Una pregunta, Patty, porque tú dices que las personas que pueden aplicar al unemployment son personas que o están enfermas o están cuidando a alguien enfermo, pero si fue, o porque cerraron ya del todo la fábrica o el lugar donde está trabajando. Pero si la persona la cerrar, o sea, si la fábrica o el lugar donde trabaja fue temporalmente cerrado solamente por el COVID-19, ¿pueden aplicar? O sea, ¿el cierre tiene que ser temporal o tiene que ser de que lo cerraron porque se fueron a la quiebra, por decir algo? Buena pregunta, Anita. No necesariamente fue porque fueron a la quiebra, porque realmente todavía no hemos llegado al punto en que se están dando las, digamos, quiebras de las empresas porque apenas llevamos de esta cuarentena tres semanas aproximadamente. Este unemployment es para cualquier persona que se haya visto, afectada por el COVID-19. Ese es, digamos, el cambio que le hizo el gobierno a este tipo de seguro. Antes era solamente si usted le echaba de su trabajo, si usted no tenía la culpa de que terminara con la compañía. Pero en este caso, el cierre de las compañías temporales también está corrijando para que aplique a la unemployment insurance. Es lo primero que usted tiene que hacer porque, digamos, que esto fue algo involuntario, algo que el empleado en sí no tuvo la culpa, no fue algo que él provocó, entonces también le cubre, sí señora. Tengo una pregunta. Esther nos dice, ella sigue trabajando en la compañía porque no le están dando lay-off, pero ella tiene una niña de siete años y la verdad no quiere seguir trabajando porque le da miedo contagiarse. En ese caso, ¿ya podría quedarse en la casa y aplicar a la unemployment? Bueno, hay otro, no a la unemployment, a la unemployment tendría que hablar con su empleador y su empleador tendría que darle lay-off. Es decir, tendría que sacarla a ella, no porque ella quiera, porque ella sería algo voluntario y entonces no le cobre, no le cobrecaría de la unemployment insurance. Pero sí hay una muy buena, digamos, una muy buena opción para ella, que es la segunda opción de la que vamos a hablar, y es de las personas que definitivamente no pueden quedarse en casa, o se tienen que quedar en casa porque no tienen quienes pueden los niños. Entonces, en caso de que las personas no tengan, no tengan quienes pueden los niños, está el segundo beneficio del que vamos a hablar, que es el emergency response benefit, que son, que equivalen a dos mil dólares que las personas van a recibir, que menos taxes van a ser mil ochocientos. A ver, esa persona, por ejemplo, que me está preguntando, le cobija esto, porque puede ser que ella diga, ok, yo prefiero renunciar y me quedar con mi hija, pero porque no tengo quien me la cuide, no hay daycare, no tengo a quien pagarle para que me la cuide. Entonces, en ese caso, el gobierno saca este beneficio para que ella pueda rentar a su casa. Recuerde que son mil ochocientos dólares por mes lo que van a recibir las personas. Esto es para las personas que o estaban desempleadas. Entonces, por ejemplo, yo estaba desempleada y ahora cómo voy a conseguir trabajo y no tengo ahora ninguna opción. El gobierno le da la opción de que usted aplique a este beneficio. O personas que también se vieron directamente afectadas por el desempleado o afectadas por el COVID-19 y se quedaron sin trabajo, que son un self-employed y que no pagaban el unemployment insurance. Y de esas tenemos muchísimas en la comunidad hispana, contratistas de construcción, contratistas de transporte, personas de limpieza, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos una comunidad que tenemos muchísimas personas que trabajan por su cuenta, son empleados independientes. Estas personas calificamos para los dos mil dólares que nos va a dar el gobierno federal hasta por cuatro meses. Está perfecto. Ok, tengo acá una pregunta. Juan Carlos Villegas nos dice, Yo ya he aplicado a él, me imagino que al unemployment porque dice a él, pero necesito saber si mi esposa puede aplicar al CERB. ¿Ella está cuidando los tres niños en casa? Bueno, sí, efectivamente es una buena pregunta y ella sí puede aplicar a eso si se está viendo apretada porque no puede mandar a los niños, ella no puede trabajar, no tiene ingreso y tiene que cuidar a sus niños. El programa sí dice, y voy a leerlo, dice que es para las personas que han debido quedarse en casa porque deben cuidar a sus hijos a razón de que las escuelas y los DEC están cerradas. Entonces también pueden aplicar en ese caso. Ok. Ese es el programa que hoy abrió. Hoy abrieron para que usted se inscriba en la página del Departamento de Impuestos de Canadá. Nosotros vamos a tener, yo te mandé los links para que las personas pudieran saber cómo ingresar y qué tipo de cómo aparece. Nosotros ingresamos allí con el Social Insurance Number, es supremamente importante y quiero hacer una claridad también aquí. El gobierno ahorita está un poquito, digamos, desesperadamente tratando de ayudarnos. Y digo desesperadamente porque no ha puesto unas condiciones claras si se puede aquí, si se puede allá, de unas regulaciones generales. Por eso yo le digo a las personas, si usted es desempleado, si usted cree que recibiría menos de los 1,800, el gobierno espera que se aplique a la Employment Insurance y después, si ya se le terminó la opción de la Employment Insurance, entonces aplique a este beneficio. Porque este beneficio va desde el 15 de marzo hasta el 3 de octubre. Es decir, vamos a suponer, yo gano por comisión, yo no tengo trabajo y me estoy viendo afectada por eso. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es que me someto a, no, digo, este mes no los necesito, el otro mes no los necesito, pero el tercer mes sí los necesito. A partir del tercer mes, yo puedo aplicar y hasta por cuatro meses a recibir esos 2,000 dólares, que realmente son 1,800. Pero ese beneficio se espera por ahora que termine hasta el 3 de octubre. Entonces, el gobierno sí tiene nuestros datos. Para poder aplicar ese beneficio, usted necesita ingresar su Insurance Number. Entonces, al ingresar ese número, el gobierno va a empezar más adelante, vamos a una hora, a olvidar usted de dónde está recibiendo dinero y por qué está recibiendo el dinero. Ven, Patricia, perdón, te interrumpo en este momento, porque me están diciendo, hay varios comentarios de que la transmisión se está cortando en este momento, que se interrumpe. Déjame ver qué es lo que está sucediendo. Amor. Ahí ya le están moviendo, le están mirando qué está sucediendo. Bueno, ahora sí, continúa, por favor. Y qué pena para las personas si se les está interrumpiendo la transmisión. La verdad, no sabemos qué puede estar sucediendo. Anita, tengo una pregunta, me quedó algo, no sé si las personas nos dicen hasta dónde nos vieron. No, bueno, me estaban colocando de que se estaba cortando. El internet está muy congestionado. Me están colocando acá de que la transmisión se estaba cortando. De todas formas, dice, qué pena, Anita, no pude escuchar a qué puedo aplicar yo y cómo lo haría. Es que se cortó. De todas formas, para las personas que nos están viendo en este momento y se les corta la transmisión, este programa se va a subir a YouTube y en el momento en que se suba a YouTube va a salir completamente entero sin ningún corte ni ninguna interferencia por el internet o por cualquier situación que esté sucediendo en este momento. No sé si, ¿cómo estamos de...? Bueno, ya me están haciendo... Sí, bien, yo lo escucho perfectamente. Yo también te escucho perfectamente, pero de pronto en el momento de transmitirlo es donde dice, pero ya retorno y se escucha. Ok, perfecto, Carlos, muchas gracias por dejarnos saber ese dato porque así podemos continuar con el programa porque es muy interesante y queremos que todos puedan escuchar a qué pueden aplicar en estos momentos de que de pronto se encuentran en casa o algo. De todas formas, vuelvo y les repito, las personas que no pudieron escuchar en el transcurso del momento en que se estaba cortando el programa pueden ingresar a YouTube después. Nosotros inmediatamente termina el programa, lo subimos a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar el programa completo sin ninguna interrupción. Perfecto, Anita. Creo que la persona que nos preguntó si podía o no la esposa aplicar creo que él fue el que nos dijo que no había escuchado. Yo le decía que si ella efectivamente dentro del plan del gobierno sacó, dice que si las personas se han debido quedar en casa porque deben cuidar a sus hijos, porque las escuelas y los de ahí que están cerrados, ellas pueden aplicar a este beneficio de emergencia, que en las cifras que les voy a decir en español es C-E-R-B, es este beneficio es el que nos está cubriendo para las personas que somos trabajadoras independientes, self-employed, o ganamos por comisión y no tenemos, no hemos aplicado a la unemployment insurance, o no tenemos derecho a aplicar a la unemployment insurance. Esta es una de las mayores preguntas y las mayores dudas que tenemos. El plan dice que usted aplica y en 10 días usted empieza a recibir el beneficio. Tenemos que entender que serán millones de personas las que van a aplicar a ese beneficio. Muchos, muchísimos vamos a aplicar en nuestra comunidad. Repito, somos grandes, aportamos grandes cosas a la economía de Canadá, pero la mayoría son muy cercanos de ahí. Entonces, todos tenemos derecho a aplicar, todos, si nos estamos viendo afectados por la situación, tenemos derecho a aplicar. Déjame, te hago nuevamente la pregunta de Esther, porque dice, Anita, yo quería saber si podía aplicar por medio de mi hija, que es la que tendría que ser yo la verdad. Espérate, trato de entender la pregunta, porque ella fue la que nos estaba preguntando de que quería quedarse en la casa y no ir a trabajar porque tenía la niña. Entonces, no alcanzó a escuchar la respuesta de a dónde puede aplicar ella. Le decía yo a ella que si ella habla con el empleador y le dice que le dé leyó, o sea, si el empleador es el que la echa y le termina el contrato, ella puede aplicar a la unemployment insurance, que tal vez es lo que más le conviene, porque normalmente yo haciendo cuentas, más dependiendo cuáles son los ingresos de las personas, les conviene más irse a la unemployment y irse al beneficio del gobierno, porque de todas formas 1.800 es apenas para cubrir los gastos mínimos de comida y mínimos porque, te digo, hay una renta. Hoy una renta vale 2.000 dólares, 1.800 dólares. Entonces, habría que, a cada vez sea mejor que vaya la unemployment insurance. Pero si definitivamente ella decide, el empleador le dice que no y ella decide renunciar, ahí tendría la posibilidad de ir al CERB, que es el beneficio de emergencia, para las personas que se tienen que quedar en casa a causa de que su niña no tiene que ir a la cuenta. Ok, perfecto. Ok, ya puerto. Aparte de esto, tenemos otras ayudas súper importantes. Una es para las personas que pagan los AP. Las personas que están pagando los AP, que es el crédito estudiantil para estudios universitarios o de college. Automáticamente, el gobierno ha decidido parar los cobros de este USAP. Es decir, las personas dentro de su budget, no, de su presupuesto, no tienen que pagarlo hasta por seis meses. No van a tener intereses de mora, por supuesto. Y es una forma de ayudarle a la gente a que tenga, por lo menos, un poco más de dinero flotante, un dinero a la mano para poder gastar. Entonces, las personas que pagan los AP no tienen por qué preocuparse por tener este dinero. Pero esto solamente es para los estudiantes que le deben o que los AP les prestó el dinero. Ahora, si hablamos de los internacionales, los estudiantes internacionales, ¿ellos pueden aplicar a algo o no hay ayuda para esos estudiantes? No, definitivamente es otra pregunta que me han hecho bastante. Desafortunadamente, o, bueno, digo desafortunadamente, pero la ley es para los residentes o ciudadanos canadienses. Hablamos de residencia, que son las dinámicas, no son residentes temporales o permanentes. ¿Y por qué te digo que temporales? Muchos de los residentes temporales, por ejemplo, los estudiantes vinieron, pero sus esposos tenían derecho a trabajar, ¿verdad? También hay programas en donde sus esposos tienen derecho a trabajar y estas personas están siendo empleados común y corriente para ganar y sus empresas paradas. Ellos pueden aplicar a la Unemployment Insurance por supuesto. Perfecto. No al estudiante, pero a su esposo, sí. Perfecto. Patricia, vámonos a unos cortos comerciales. No se vayan porque ya viene Patricia nuevamente, pero necesitamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Los esperamos en Be Unique. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. En este momento estamos nuevamente con Patricia Orjuela. Patricia, sigue por favor, coméntanos después de esos mensajes importantes de nuestros patrocinadores. Muchas gracias, Anita, aquí estamos aprendiendo a hacer todo esto de las transmisiones. La verdad es que es totalmente nuevo para todos nosotros. Y pues bienvenidos a los que están también en directo en mi Facebook Live. Ellos llevaron toda nuestra conversación con mi hijo. Y también en Instagram. Muchas gracias también a los que se están siguiendo. Bueno, estamos hablando de los beneficios del gobierno con respecto a estos nuevos cambios, esta nueva situación mundial que se ha venido con esto del coronavirus. Ideamos la economía en el tiempo del coronavirus. Tal vez esto va a quedar en la historia como un momento importante. Como decía, sin lugar a dudas, Jorge, es un momento en que podemos ver las cosas positivas, pero también podemos ver las cosas negativas, pero también las cosas positivas que ha traído esta situación. Seguimos con las ayudas del gobierno. Bueno, y aquí la buenísima noticia es para los padres, los padres jóvenes que tienen niños y que a partir de mayo recibirán un incremento en el Canada Child Benefit que el gobierno está dando para ellos. Este incremento será automático y será de 300 dólares por niño. Esto también es una ayuda increíble. Hoy estoy hablando con un par de parejas jóvenes que me llamaron. Y pues realmente esto sí es un respiro, porque cuando se tienen niños se tienen muchos más gastos y realmente cuando la pareja se ha quedado sin trabajo es muy poco el dinero que se va a recibir en casa. Entonces esta ayuda del gobierno va a ser muy importante para los padres que tienen niños pequeños. Hay una cosa también muy especial y es para las personas que tienen bajos recursos y que reciben del gobierno el HST. O el crédito por el HST que llegaron noche que no se llegan por el programa. Este HST también tiene una gran noticia y es que van a recibir 400 dólares por persona y 600 en pareja. O 600 en pareja, es uno de los dos. Eso también de verdad que va a ser una ayuda grande porque aunque va a ser solo una vez, pues nos va a ayudar como al menos a arrancar y a no tener esa angustia financiera que todo el mundo tiene. Eso, perdón Patricia, eso también tienen que aplicar o eso inmediatamente les llega cuando hagan los taxes? También son inmediatos, también es inmediato y eso también quería hablarte de eso que es inmediatamente cuando hagan los taxes. El primero que van a recibir es lo van a recibir inmediatamente, pero es muy importante entender que el gobierno hizo una extensión para presentar los impuestos. Es decir, los impuestos nosotros deberíamos hablar, o las personas naturales tenían que presentar hasta el primero de junio, no es abrir, que es lo que normalmente pasa, sino hasta el primero de junio. Pero si usted sabe que le van a devolver dinero, si usted es un empleado y sabe que normalmente le van a devolver dinero, o usted por ejemplo hizo una previsión de ARR SPI para que le devolvieran más dinero, no se espere para que sea para el primero de junio, preséntelo ya, porque entonces usted va a recibir dinero del gobierno por devolución de sus impuestos ya, y también va a empezar a recibir más rápido este dinero del HST. Entonces, no deje para después lo que puede hacer antes. Patricia, y si hablamos de las personas que reciben ayudas del gobierno como el ODSP. Bueno, para esas personas específicamente, en sí la ley no hay una ayuda adicional para ellos, aparte del incremento de lo que hablábamos del Child Tax Benefit para los niños, o para las personas que lo reciben que no son niños, no ha habido un pronunciamiento especial para ellos. Ok, tengo acá unas preguntas. Bueno, Edwin Betancourt está muy activo y nos está colaborando con los links a donde pueden las personas aplicar. Él nos acaba de enviar el link para que puedan aplicar al CERB. Ese es uno y también tenemos otro que nos envió, no estoy segura si es el mismo, no puedo ver. Tenemos a Angie Polanco, dice Patricia, ¿el gobierno cómo verifica que en la ayuda de los 2.000 dólares realmente estaba trabajando o es un autoempleado? Muchas gracias, Angie. No, realmente las personas, lo que yo digo en este momento, el gobierno, lo que está actuando es de buena fe, como normalmente pasa con el gobierno, nada. Si usted aplica porque dice, ah, es el templo, el gobierno le va a pagar. Ahora, lo que pasa es que, vuelvo a decir, estamos en un momento de emergencia, el gobierno está actuando aceleradamente para podernos ayudar. O sea, pero si yo me imagino que después de un tiempo el gobierno audita y usted debe haber afectado ahora a la unemployment insurance y no a esta ayuda, pues eso yo me imagino que el gobierno va a tomar las medidas que tenga que tomar en ese momento. Ahorita no hay una condición. Usted se mete al formulario y con su número de socia va a empezar a llenar un cuestionario y en ese cuestionario van a haber muy pocas preguntas para que las personas puedan aplicar. Tengo otra pregunta de Alesney Ramírez. Si una persona trabaja part-time como mesero y ya no trabaja porque le cerraron el restaurante, ¿puede aplicar? Puede aplicar, sí, señora. Perfecto. Robles Daniela dice, buenísimo, lo que he leído me era muy confuso. Con los taxes de los años anteriores, dice José Gustavo, no sé a qué te refieres, José Gustavo, dice Juan Carlos, para aplicar al CERB, ¿debe o haber pagado los impuestos? Esa es una muy buena pregunta. No, también estoy leyendo, que también me preguntaron eso. No, realmente esta ayuda es para todo el mundo que no haya, que no tenga, es una medida de emergencia para los que no tenemos o no tienen ingresos ahora mismo, ¿sí? Es una ayuda del gobierno inmediata. No hay un acondicionamiento como si hay un acondicionamiento, porque es que nosotros estamos normalmente dependiendo mucho de nuestra presentación de impuestos para recibir las ayudas del gobierno, ¿verdad? Pero esta es una ayuda de emergencia que está hecha bajo un estado de emergencia que le da facultades al gobierno para poder hacer leyes o levantar leyes o hacer como este tipo de cosas para que las personas puedan sobrevivir. Y eso realmente es muy inusual que se cierre la economía de la manera que se ha cerrado. Entonces, están tomando una medida de emergencia. Otra pregunta que tengo que es con respecto a las aplicaciones o a los formularios, ¿dónde pueden aplicar? ¿Al Service Ontario o a la página de Canada Revenue? Excelente pregunta, Anita. Depende de la ayuda que vayan a aplicar, ¿cierto? Si estamos hablando de esta ayuda de los 2.000 dólares, esta ayuda la tienen que entrar por la página de Canada Revenue. Yo te proveí el, y pues estás diciendo que es un de Cancún, nos hizo el favor de colocar el link. Tienen que entrar por ahí para la ayuda de los 2.000 dólares. Hay otras ayudas que son de Ontario, pues esas que son de Ontario van a entrar directamente, como es el tema con los niños, el Charter Actual. Perfecto. Ok, puedes continuar. Y mientras van saliendo las preguntas, yo te las voy formulando. Ok. Hablábamos también de que para empresarios, bueno, quiero hablar un poquito acerca de los empresarios, porque es una de las preguntas que fueron muy recurrentes en estos días, y es, ¿qué pasa para aquellos que, bueno, quiero decir, otra ayuda antes de pasar a los aseguradores, es otra ayuda que el gobierno nos está prestando, es que va a ser un descuento en el recibo de la luz. Es decir, nosotros vamos a pagar menos en el recibo de la luz a partir del próximo recibo. Eso nos va a dar un alivio también, eso también nos va a ayudar a tener más efectivo nuestro bolsillo. Hay que aplicar también a las municipalidades de la provincia para que se puedan diferir los pagos del impuesto del propiedad de su casa. Es decir, si usted está pagando los impuestos, es bueno que usted hable con el municipio para que usted pueda diferir los pagos que tiene que hacer de su casa, por supuesto. Y voy a hablar un poquito acerca también de los subsidios que es para los empleados, para los empresarios, ¿verdad? Ahora, el gobierno está haciendo unos esfuerzos grandes para apoyar a las empresas, para que las empresas no cierren. Tal vez uno de los más nombrados en estos días ha sido el subsidio que el gobierno federal ha declarado para que las empresas que han decidido no cerrar, o que no pueden cerrar, porque son fuentes esenciales, puedan tener una ayuda para pagar los salarios de sus empleados hasta el 75% por tres meses, a partir, que será retroactivo a partir del 15 de marzo. Para eso hay que aplicar, es importantísimo que las personas apliquen. Si su empresa es algo esencial que necesitaba seguir y necesitaba mantener a sus empleados, ellos pueden aplicar a eso. ¿Tienen que tener empleados? Sí, por supuesto, porque es para pago de nómino únicamente. Ah, ok. Y no importa la cantidad de empleados, puede ser uno o dos, no interesa la cantidad de empleados. En este caso, para este beneficio, no, pero para el siguiente beneficio, ya, a ver, yo termino y te cuento, y tú me preguntas. Ok. Esto se va a hacer por medio de una reducción del income tax que se le va a dar al, o sea, el gobierno lo que va a hacer es reducirle el income tax a los empleados. Entonces, para eso es muy importante que ellos estén muy bien informados y también es súper importante que lea la letra menuda de eso. Perdón, para eso no tienen que hacer ninguna aplicación, pero sí tienen que tener claro que el que paga el payroll sepa cómo lo va a hacer para presentar los impuestos. Ok. Ok. Tengo, tengo pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. Ok. Me parece muy interesante. ¿Hay posibilidades de retirar los RRSPs sin penalidades para esta emergencia y que no sea para compra de vivienda? No, hasta ahora es algo que hemos estado esperando las personas que trabajamos en inversiones que ellos levanten esa restricción, pero hasta un seminario que tuve esta tarde no han levantado la restricción para que las personas puedan utilizar sus RRSPs. Al final, Anita, y es una recomendación, voy a hacer una serie de recomendaciones, pero una de las recomendaciones que les adelanto es que si ustedes quieren, nosotros les podemos ayudar, yo les puedo ayudar de manera gratuita a que ustedes miren cómo agotar sus recursos antes de llegar a sacar sus RRSPs y tener que perder dinero en el intento, ¿verdad? O los RRSPs para la educación de sus hijos. El gobierno está tratando de mantener la economía con estas ayudas, pero si usted definitivamente no tiene cómo poderlo hacer, pues lo va a tener que echar mano de eso. Sin embargo, por ejemplo, uno de los mayores gastos o rubros que tenemos en todos los presupuestos es en la casa, por ejemplo, pagar la vivienda, tanto en renta como en moros. Pero para poder pagar, tanto en renta como en moros, es importante saber que hay ayudas del gobierno para poderlo hacer. Una, las hipotecas que pueden ser, como nos explicaba Jorge, pueden ser aplazadas hasta por seis meses. Y la otra es que si usted renta, pueda llegar a un acuerdo con su landlord o la persona que renta. Es súper importante para las personas que tienen más de una casa o tienen un apartamento rentado, que lleguen a un acuerdo y tengan un contrato predeterminado con sus arrendatarios de cómo van a poder pagar después. Es decir, ustedes pueden llegar a acuerdos con ellos y mi recomendación es que haga un contrato para que ustedes sepan cuándo van a empezar a recibir de regreso ese dinero. Porque su mortgage se lo puede ampliar por seis meses, pero no quiere decir que no lo va a pagar. Entonces, es muy importante que la gente llegue a acuerdos, ¿verdad? Tengo otra pregunta de Gladys Jiménez. Las personas que están o tienen que pagar taxes, ¿tienen alguna tregua para seguir pagando después? Sí, el gobierno está, está, ha hecho acuerdos, o está llegando acuerdos para las personas, para que las personas, como les decía yo, paguen más adelante, no tengan que pagar ahora. Y para las personas que tienen, por ejemplo, atrasos en sus impuestos, también es tal vez el momento propicio para hacerlo, porque van a tener más tiempo para pagar sus impuestos. ¿Ya se pueden empezar a llenar estas aplicaciones? Nos pregunta Angie. Sí, Angie, ya la aplicación para la ayuda del beneficio se habló hoy. Seguramente va a haber un, por la cantidad de solicitudes que se espera, pues seguramente va a haber muchísimo, muchísimo tráfico en esa página. Así que yo les recomiendo a las personas, háganlo cuanto antes para que lo puedan conseguir, ¿no? Perfecto. También hay una cosa muy importante que para, ah, sí, me preguntabas que dependiendo cuántas personas, quienes pueden calificar para esta ayuda del 75% en el, en el, para pagar la nómina de sus empleados. Para calificar, eh, recuerden que tienen que tener un payroll, o sea, que tienen que tener empleados hasta por, de, de 50 mil dólares. O sea, que cada empleado gane de 50 mil dólares para arriba, hasta un millón, y, eh, hasta un millón en el, en empleados de la nómina del 2019. Entonces, es decir, si tienes uno, dos o tres empleados que pagan desde 50 mil hasta un millón, puedes aplicar a ese beneficio del gobierno. También, para ver, pero esto es un préstamo, o sea, también tienen que tener en cuenta que es un préstamo del gobierno que el gobierno les va a descontar, o que si usted, si usted paga anticipadamente, o sea, antes del 20, del 2022, entonces el gobierno le perdonará el 25%, es decir, 10 mil dólares de lo que le preste, para, hasta 10 mil dólares de lo que le preste, para esa ayuda, eh, hasta, eh, para esa ayuda para que usted pueda seguir manteniendo su nómina. Ajá. Ahora que tú nombras lo de los préstamos, eh, estaba, había escuchado que estaban prestando hasta 40 mil dólares para las pequeñas empresas. 50 mil. ¿50 mil? Ah, perdón, hasta 40 mil, sí señora, tienes razón. 40 mil. ¿Y cómo se puede aplicar a estos préstamos? Como te digo, eh, para estos préstamos, eh, es importante que, eh, vayan a la página de canada.ca, y vean, y allí también tienen el link donde pueden aplicar. Ajá, ok. Esos también te los mandé. Bueno, es que voy a, sabes que mientras tú vas a, nos vas explicando, yo voy a hacer un copy y los voy, voy a poner precisamente ese mensaje, eh, con todos los links, lo voy a poner en los comentarios acá mismo, eh, voy a hacer un copy-paste. Ok, Anita, yo voy a dar un salto un poquito, y estas son las ayudas del gobierno, que el gobierno directamente nos va, o directamente el gobierno nos va a ayudar, pero también está lo de las, eh, las instituciones financieras. O sea, el gobierno también dirigió a las instituciones financieras para que nos pudieran dar unas ayudas. Voy a cerrar con lo de los empleados para empezar de nuevo con las personas. Para los empleados también les digo a las instituciones financieras que si la empresa necesita un crédito para seguir adelante, por favor, les bajaron, nos han bajado las tasas de interés ya tres veces, y adicional a eso, eh, el gobierno le está diciendo a los bancos, préstale más barato a los empresarios para sacar adelante, eh, la economía. Tengan en cuenta que son préstamos, y eso quiero hacer, subrayarlo, ponerle highlight, es, son préstamos. Y estos préstamos implican que usted va a tener que devolverlos, su compañía tiene que devolverlos, porque si no, pues, eh, va a tener que ir a la bancarrota, y eso, pues, precisamente no es lo que queremos, ¿verdad? Tengo otra pregunta en este momento. Bueno, acabé de poner ahí, eh, los links, sin embargo, en el canal de YouTube, cuando subamos el video, también se van a poner los links todos para que los puedan encontrar fácilmente. Eh, Glais Jiménez nos pregunta, un estudiante de 17 años trabaja part-time y cerraron donde trabaja. ¿Ella puede aplicar? Bueno, ya había una pregunta precisamente muy parecida a esta, arriba, y dijiste que sí se podía aplicar. Sí, pero entonces yo también quiero, Ernesto, ser clara en algo. Si las personas realmente, eso, ese dinero es para, está dirigido para que las familias puedan sostener su, en este momento puedan sostener su familia. Si una persona no se ganaba dos mil dólares, o sea, su ingreso no era de dos mil dólares, y no, no, no es tan importante su salario, puede ser que el gobierno determine no darse, ¿entiendes? Porque sencillamente no está siendo tan afectada su, su ingreso, ¿no? Eh, la, la política en sí, exactamente dirigida a las, a las personas que tienen un part-time, en la ley, y vuelvo, le digo, yo lo leí, lo leí hoy una y otra vez, no hay una, una dirección clara, posiblemente se la dé, pero seguramente que en un estudio posterior, de alguna manera, puedan decirle, mire, usted no califica, o etcétera, etcétera, y puede haber una reducción cuando presente los impuestos. No lo sé, pero quiero, quiero dejarles ahí como el, la, la duda, ¿no? La inquietud. No, qué buen punto, porque estas ayudas realmente, eh, aunque son dirigidas para la gran mayoría, pero también, pues, hay muchas personas que no aplican para eso, entonces, se los van a negar, por supuesto. Pero si usted es de las personas que lo necesite, y que ve que, que está dentro del, de, de todo lo que están pidiendo, pues, puede aplicar, ahí le acabamos de poner los links para que pueda ingresar y aplicar a lo que, a lo que crea o necesite en su momento. Es importante entender que esto nos está afectando a todos. Esto realmente no es, esta ayuda de emergencia económica nos va a afectar a todos, como, como tu invitado anterior nos explicaba. Eso es, es, estamos en un momento difícil, pero podría venir un momento mucho más complicado si nosotros no arrancamos en la economía, digamos, no ahorra ahora, si no somos un poco conservadores en el gasto, si no entendemos que la plata que el gobierno está sacando ahorita, no la, no pensaba sacarla de ningún lado. O sea, es lo mismo. Dice que si usted es el gobierno, usted tenía una plata destinada para algo, y se le viene una emergencia y empieza a dar plata por todos lados, como lo está haciendo el gobierno, eso nos va a costar en el futuro, nos va a costar, nos va a costar, puede ser, no sé, un incremento en impuestos, no sé realmente el gobierno cómo va a recuperar ese dinero, pero lo que quiero entender es que tenemos que ser también prudentes a la hora de aplicar y saber si realmente necesitamos aplicar, hacerlo, por supuesto, pero ser conscientes de que esto es algo que nos va a perjudicar a todos. Si entre más personas no utilicemos bien el sistema, pues vamos a verlos perjudicados todos en el futuro. Las hipotecas. Quiero hablar un poquito de otro tema que, aunque también fue dirigido por el gobierno, fue una orden que le dio, como Jorge lo decía, para los bancos principales inicialmente, pero que después amplió para los bancos que no son considerados bancos principales en Canadá. Y ahí cada banco está determinando cómo lo va a hacer y cuáles son las directrices que va a utilizar el banco. La mayoría de bancos grandes, por lo menos de los cinco bancos grandes, están yendo directamente a que usted aprobarle el aplazamiento del pago de su hipoteca hasta por seis meses. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a tener, usted no va a pagar por seis meses, pero usted lo que está haciendo es que está trasladando esto. Haga de cuenta, estos seis meses se los está sumando al término de su hipoteca. Entonces, si usted, por ejemplo, tenía una hipoteca y estaba a un año de pagar su hipoteca o de cambiar, o si es que se le vence a la hipoteca, ya no va a estar a un año. Si usted aplica los seis meses, va a estar a año y medio de pagar su hipoteca. Va a pagar luego más intereses. Eso lo tiene que tener en cuenta. O sea, le van a subir desde el mes séptimo, inmediatamente le van a incrementar, le van a empezar a cobrar los intereses que no le cobraron. Entonces, la cuota le va a subir. Eso usted lo tiene que tener en cuenta y le digo por qué. Porque se espera que cuando esto pase o se calme un poco, la economía empiece muy lento otra vez. Entonces, no quiere decir que es como si se hubieran dejado la película en pausa y de pronto arranca otra de la película en el mismo punto que estaba. No, esto se va a tomar su tiempo y seguramente ustedes van a ver cómo la economía apenas va a empezar despacito a levantarse. Sus horas pueden ser recortadas. Puede ser que usted no vaya a trabajar las mismas horas que esté trabajando. Las personas que dependemos de los clientes, pues seguramente tampoco vamos a tener el volumen de clientes que teníamos porque sencillamente la economía va a empezar poco a poco a levantarse. Y eso es importante a la hora de pensar en endeudarse. Cuando nosotros igual pasamos las tarjetas de crédito. Hay personas que me dicen, no, pero yo voy a utilizar mientras tanto mis tarjetas de crédito, yo voy a utilizar mientras tanto mis líneas de crédito. Sean cuidadosos en endeudarse ahora porque no sabemos cómo va a pasar. Y ahorita estamos en un momento de emergencia en donde hay ayudas. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, en las líneas de crédito, los bancos se están aplazando hasta tres meses. Pero ¿qué quiere decir tres meses sus pagos mínimos? Si yo pago, si yo tengo un pago mínimo de 100 dólares en mi tarjeta de crédito, yo puedo hasta por tres meses llamando al banco y pidiéndole al banco que me ayude poder trasladar tres pagos, 300 dólares hasta el mes cuarto. Pero el mes cuarto tengo que pagar los 300 que no he pagado. Entonces también tengo que tener en cuenta que para ese momento tengo más dinero que pagar. Es mejor si usted puede ir pagando los mínimos, no espere y vaya pagando los mínimos. Pero hay que pagar, o sea, no piense que porque estamos en crisis, dejémoslo ahí, que el banco entiende, el banco no entiende. Si usted no llama o si no paga, el banco no le va a entender y entonces se empieza a dañar el crédito, ¿cierto? Bueno, me imagino yo. Y eso es súper importante. La gente tiene que llamar a su banco, tiene que llamar. Tiene que esperar dos horas a que le contesten, ¿cierto? Pero van a ser dos horas supremamente valiosas porque si usted no llama, ellos no pueden saber que usted necesita la ayuda. Por ejemplo, puede ser que yo no necesite la ayuda de la tarjeta de crédito. Puede ser que tú, Anita, sí la necesites. Pero ¿cómo vas a ver el banco que tú sí la necesitas y yo no la necesito? Si no nos comunicamos con el banco es imposible. Lo mismo pasa con los mortgages. No es automático. No fue que el gobierno y a todo el mundo diciérale los seis meses. No. Ahora, puede ser que, vuelvo al tema, puede ser que yo este mes no lo necesite. Puede ser que el otro mes no lo necesite. Pero puede ser que el tercer mes ya lo vea difícil y tenga que hacer. Sí, venga, espera, señor banco. Necesito que ahora sí me lo amplíe por seis meses. Entonces, hay que tomar, o sea, no necesitamos, si no necesitamos endeudarnos, no lo hagamos. Si no necesitamos aplazar la hipoteca y las tarjetas de crédito, no lo hagamos. Pero si requerimos hacerlo, pues lo hacemos, porque para eso está en la medida, ¿no? Sí. Hay una... Perdón, tengo a José Gustavo que nos dice, Patricia, comenta, ¿por qué es muy importante no parar el pago de los seguros de vida? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Ningún seguro de ustedes deberían cancelarlo. Solamente hay un seguro que estamos recomendando y deseo hablar después de que conteste esta pregunta. Y es, los seguros de vida y los seguros de disability y los seguros de crítica aliones hoy más que nunca tienen relevancia. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta, la gente que me conoce sabe que yo llevo 19 años en el mercado, y en el mercado hispano, y muchas personas algunas veces piensan que nosotros comentamos esto solamente porque queremos vender. Pero es una realidad, es la realidad más cierta de mi carrera, la estamos viviendo, porque nos damos cuenta que todos somos vulnerables a poder contagiarnos, a poder tener una muerte repentina por un virus que no conocíamos hasta noviembre del año pasado, la mayoría de nosotros. No sabemos que existía un virus que podía matar a la humanidad de la manera que lo está haciendo. Entonces, si ustedes en este momento están haciendo, y les voy a contar un caso, yo tengo un caso específico de una persona que aplicó la semana pasada conmigo a través de este leque, lo hicimos online, y aplicó a su seguro de vida. Ella es una persona que trabaja en el área de la salud, y yo a mí me llegó un email diciéndome, sí, no hay problema, vamos a seguir con el estudio, pero necesitamos que llene este cuestionario acerca del COVID-19. Hay cosas que pueden cambiar de un momento a otro, entonces cancelar su seguro por modificar su presupuesto, me parece que no es la mejor idea. Pero sí es una buena idea, si usted, por ejemplo, es de los que está pagando varios seguros, recibe también una llamada en estos días de eso, si tiene un seguro por aquí, un seguro por allá, otro seguro por allá, y quiere bajar gastos, es mejor que hable con un profesional, con su agente de seguros, o si su agente de seguros ya no está, pues ya me consigas un buen profesional que le diga cómo podría modificar y bajar un solo pago, o cuáles dejar y cuáles no dejar en mi paso de emergencia. El seguro que yo le recomiendo, sí que tenga en cuenta, por ejemplo, en mi casa tenemos tres carros. Mi hijo tiene un carro, yo tengo mi carro, mi esposo tiene su carro. Nosotros no estamos saliendo, solamente mi hijo que sigue trabajando, pero mi esposo y yo realmente no estamos saliendo, sino hacer exactamente lo necesario. ¿Para qué es pagar el seguro de un carro más si el carro está estacionado? Entonces, en ese caso usted puede llamar a la compañía de seguros y decirle a la compañía de seguros que usted por un mes no va a mover su carro. Eso sí, no lo puede mover, tiene que dejarlo parqueado y su cuota de seguro le puede reducir hasta el 90% en el pago. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene un hijo de menos de 25 años y está pagando muy alto, y usted sabe que su carro no lo va a mover, que déjelo quieto, llame a la compañía de seguros y redústalo por un mes. Pero uno puede mover, eso sí se lo advierte. A la mayoría de compañías de seguros de carro lo hacen, yo lo hago personalmente cuando viajo más de un mes fuera del país o cuando viajo un mes fuera del país, no pago el seguro del carro porque no lo vamos a usar, entonces nos ahorramos un dinero. Tenemos a Gladys que nos dice, gracias por la aclaración, lo que Patricia dice es muy cierto, si no somos solidarios con el gobierno y con quienes más lo necesitan en un futuro, ay, espérame que se me fue, en un futuro nosotros lo vamos a sentir en los taxes. Así es, desafortunadamente yo he aprendido que los que han pagado, por ejemplo, les han pagado el gobierno, tienen ayudas sociales, ayuda social es buena, pero cuando ya salen de la ayuda social se dan cuenta que todos pagamos la ayuda social, o sea que el señor gobierno es el bolsillo de todos nosotros, ¿no? Patricia, cuéntanos, ¿hay alguna otra ayuda que nos esté prestando el gobierno en este momento? Bueno, pues Anita, digamos que esas son las ayudas que por ahora están a la mano, eso es hasta el día de hoy lo que está pasando, realmente las noticias todos los días no son las mejores en cuestión del número de contagiados y es todo lo que va a traer seguramente es que se cierren más establecimientos o nos paren más la idea, es que hay quienes están a favor de que paren totalmente el país o por lo menos la provincia, hay otros que están en contra, pero lo que sí es cierto es que si los números siguen creciendo, seguramente se va a demorar más en poder arrancar la economía, así que definitivamente no sabemos hasta ahora si está eso, yo les invito sobre todo a todos los que son CEPA, que entren de una vez, hagan su aplicación por los $2.000 dólares si lo necesitan, hay quienes podemos esperar un mes más, dentro de las recomendaciones que nosotros como agentes de seguros o financieros les decimos es, a veces tengan uno, dos, tres meses guardados en caso de una emergencia, si usted lo pudo hacer, si usted lo hizo, mantenga, utilice ese dinero, no le pida la plata al gobierno, pero si ya se le acabó, haga. Yo también te quiero decir que, y estoy de acuerdo con lo que él dice, es tiempo de ser solidarios, es tiempo de ayudarnos los unos a los otros, es tiempo de entender que el mundo nos está, o sea, este virus nos está haciendo mucho más humanos, yo creo que a muchos de nosotros nos dimos cuenta de que necesitamos y podemos vivir con menos. Alguien me decía ayer, increíble, desde que yo llegué a este país decía no sé cuánto que no jugaba con mis hijos de la manera que lo he hecho a razón de que no podemos salir. Yo ya he sido el perro, el gato, el caballo de mis hijos para que estén más tranquilos. Entonces yo creo que esto es una muy buena enseñanza y quiero, Anita, aprovechar estos últimos minutos para decirle a la gente varias cosas. Una, hay gente que necesita, por ejemplo, comprar y no puede salir, las personas que son mayores. Si usted sabe de alguien que esté en esta condición, pues ayúdele. Y si usted no lo puede hacer, hoy les traigo una solución. Y esa solución es que hay un grupo de personas que están dispuestos a hacerlo. Nosotros podríamos recoger el mercado, llevarlo al mercado. Si usted es una persona que está necesitando, hay un grupo de amigos nuestros que están ayudando a los estudiantes internacionales que se quedaron aquí y no están recibiendo plata de sus países porque sus papás tampoco están generando dinero y están aquí estancados. A esas personas también les queremos ayudar. Así que si ustedes necesitan, pues también comuníquense con nosotros. Ahora les voy a dar los datos. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros hacemos parte de una organización que ayuda a las personas. Somos una iglesia cristiana, pero lo más importante es que queremos ayudarle a la gente que está necesitando en este momento algo. Y no solamente aquí, Anita. Realmente nosotros entendemos que aquí hay muchas ayudas y la gente no la pasa tan mal. Nosotros tenemos un grupo de personas, un grupo de niños que ayudamos en Colombia. Muchas de las personas que me están viendo nos conocen y este grupo o esta fundación, este programa se llama Fútbol por Life. Nosotros ayudamos a niños y a sus familias que tienen muy bajos retros en Colombia y ellos sí que les están pasando mal. Muchos de los padres de esos niños eran trabajadores informales en Colombia que vendían en la calle o que estaban en el rebusque como hacemos en Colombia y en este momento no tienen cómo hacerlo porque no pueden salir de la ciudad, no pueden salir a la ciudad. Entonces ya les enviamos ayer una primera parte para amortados a algunos de los niños y sus familias. Tenemos fotos y documentadas de que esto está pasando. Pero si usted cree que le puede ayudar, ya sea con... En este momento, si va a mandar para Colombia, tiene que ser con dinero, pero si quiere con mercado, nosotros podemos ser un centro de acopio para recogerlo. Pero si usted también lo necesita, comuníquese con nosotros. Queremos ayudar. Yo creo que es el mejor momento en el mundo. Si usted alguna vez quiere cambiar el mundo, es el mejor momento de la historia para poderle ayudar a la gente. Hay gente que vive peor que nosotros. Nosotros sabemos que vamos a salir adelante. Tenemos ayudas del gobierno y entre todos podríamos hacerlo. Patricia, regálame el número de teléfono donde se puedan contactar contigo. Bueno, el número de teléfono es 416. Bueno, eso no es conmigo, pero es a donde pudiéramos estar, pudiéramos contactar para recibir sus ayudas económicas. Quiero decir, Anita, si las personas dan el dinero, también se les va a dar un recibo de taxes o de donación para que puedan comprobar que ellos aportaron a esto. Es una organización sin ánimo de lucro que está legalmente constituida. El teléfono es 416-402-2504. 416-402-2504. Usted puede decir que usted quiere ayudar, que usted escuchó este programa y que puede ayudar. Y, por supuesto, que tendrá su recibo de taxes. Usted puede hacer sus donaciones en dinero a través de por email transfer, porque en este momento creo que es la única manera en que todo el mundo está trabajando. Pero, de verdad, ayudemos a la gente más necesitada, porque yo tengo una consigna que es, de verdad, en la que quiero totalmente. Si usted necesita, pero usted da, usted recibe más. Y todo lo que usted siempre, usted recoge. Entonces, si usted siempre en este momento, créame que va a recoger. Yo creo que aquí en Canadá vamos a poder salir adelante. Y en el mundo si somos más solidarios, si nos ayudamos los unos a los otros. Y, bueno, ayudémonos. O sea, de verdad, si usted sabe de alguien que esté pasando la mal, antes de empezar el programa, recibe un mensaje de alguien que necesite, que a mis ojos hubiera una persona necesitada. Me está diciendo, tengo un mercado para donar. Y es una persona que realmente no tiene muchos ingresos. Entonces, de verdad, todos tenemos algo para dar. Una libra de arroz o, no sé, unos bananos, un cereal. O sea, cualquier cosa que usted pueda donar es bienvenida. O si quiere hacerlo en dinero, también se le dará su recibo de impuestos. Así. Anita, pues, estas son las ayudas que está dando el gobierno. Estas son las noticias de ahora. No te me vayas, Pati, que todavía tengo preguntas. Sí, me vayas. No tengo para dónde, pero voy a decir que estoy saliendo. Tengo, tengo. Claudia Montoya me está preguntando cómo se llaman las organizaciones. ¿Football for Life? Fútbol 4 Live. Pueden entrar a la página de internet y también pueden entrar aquí por Facebook, por Instagram, donde estamos. Y ahí ustedes van a ver las fotos. Son niños de bajos recursos. Estamos en la ciudad de Armenia. Me dan ganas de llorar cuando pienso en esto porque justamente mandamos la plata y ahí mismo la persona que está ya encargada inmediatamente fue. Hay niños que, especialmente unos cuantos niños, hay un caso muy especial de una señora que es viuda, que es peluquera. Y su, pues obviamente, ella iba a trabajar en peluquería y ahora no puedo salir. Y tiene tres niños. El mayor tiene 12 años. Entonces, aquí está nuestro programa. Esos niños, otros niños chiquitos, viven en invasiones, en unas condiciones terribles. Adicional a eso, tenemos un niño, por ejemplo, que vive en un barrio de invasión también. Y el barrio fue casi destruido cuando hubo la lluvia. Estaba fuertes en Colombia. Acaban de moverlos porque se iban a caer las casas. O sea, que el niño estaba ya sin casa o la familia estaba sin casa. Y ahora con esta situación, pues se agrava más la situación para ellos. Sí, ojalá las personas les hacemos. Porque eso me duele, eso me hace llorar y no. Yo sé. A las personas que nos están viendo y quieren colaborar, ya saben, pueden comunicarse al 416-402-2504. Javier Humberto nos acaba de poner acá en los mensajes el número de teléfono. Pero volviendo un segundito al tema, Patricia Luis Córdoba nos pregunta, yo trabajo solo para Uber, es el único income que tengo. ¿Yo puedo aplicar? Por supuesto. Ese tipo de personas pueden aplicar. Uber es considerado un self-employed, un empleado independiente. Claro que puedas aplicar. Y mi recomendación es que cualquier persona que trabaje en Uber, es totalmente aceptable y háganlo de una. Perfecto. También tenemos a José Gustavo nuevamente, nos pregunta si una persona quiere tener el seguro, pero no quiere recibir visitas. ¿Cómo obtiene el seguro? Muy buena pregunta. Una persona que quiere tener un seguro, ahora lo podemos hacer así como nos estamos viendo en este momento a través de Zoom o por teléfono, porque ahora las compañías de seguros, bueno, ya estaban, pero han habilitado más aplicaciones online, entonces no tenemos que vernos. Y la noticia de hoy, les fui toda la mañana en una capacitación, y es que normalmente les hacen exámenes médicos y las enfermeras van a sus casas y en este momento no están autorizados para eso. Entonces decidieron ampliar la cobertura para no hacerse exámenes médicos. Una persona realmente con las preguntas que le hace a la gente de seguros puede obtener el seguro. Y otra cosa, Anita, el seguro es súper importante, que también fue otro caso que me llegó hoy y me parece muy importante. Hay una cantidad muy grande de personas que están aquí de visita y se quedaron, se quedaron o extendieron su visa de visita. O les tocó quedarse porque ahorita no hay vuelos para sus países. O les tocó quedarse, exactamente. Y están temerosas por el tema del coronavirus. Hay una legislación en Ontario que salió que usted puede, si usted tiene coronavirus, usted puede ir y no le pueden negar el servicio, no importa cuál sea su estatus acá. Pero también yo le recomiendo, por su seguridad, aplique un seguro de visitantes, aun cuando esté acá, se les va a cubrir y ustedes van a tener la posibilidad por muy pocos dólares de tener una cobertura que no solamente por el coronavirus, sino por cualquier otra razón les cubre. Entonces, ahí sí les recomiendo que me llamen y les doy más información. Por cierto, mi teléfono es 647-886-5797. Y de verdad, mire, si usted necesita que alguien llame en inglés, si usted necesita que, bueno, cualquier pregunta que necesite con muchísimo gusto, yo les puedo ayudar. Regálame de nuevo el teléfono, 647-886-5797. 9-7-97. Anita, tengo yo una pregunta que me están haciendo a mí. Dímelo. ¿La persona todavía está trabajando en Uber? No sé, ¿no? ¿Fultime? No. Ah, bueno, no. Dicen acá, una persona que está trabajando full-time, pero hacía su part-time en Uber. Ya no está haciendo un part-time en Uber. Si usted está trabajando full-time, no puede aplicar por la ayuda. Tendría que haberse quedado sin ingresos por a causa del COVID-19. Bueno, acá tengo otra pregunta. Como tocamos un poquito el tema de los seguros, pues también. Carlos Rincón nos pregunta, ¿el car insurance es en tiempo de cuarentena, tiene alguna consideración de suspensión temporal y es relación directa con el asegurador? ¿Esta medida es por la crisis actual o es permanente con las aseguradoras? Pues no. La medida que yo le estoy dando es permanente, no es por emergencia. Usted puede parar su carro siempre por el tiempo que usted no va a usar el carro y ellos lo que hacen es que tienen que llamar porque depende de las compañías de seguros. En seguros de carro yo siempre digo que eso no hay un estándar, eso es de verdad que es de acuerdo a cada compañía de seguros y el récord que usted tenga y las políticas de la compañía. Por eso yo digo que los seguros de carro y de suelto de carro son una cosa, los seguros de personal y son dos temas totalmente diferentes. Sin embargo, la medida que yo te estoy dando sí es una medida que se aplica siempre. Como le digo, yo siempre que viajo a veces cuando viajo es 15 días pero sí que los otros 15 días no voy a salir, prefiero utilizar el carro de mi esposo y dejarme el carro todo un mes sin utilizar porque me ahorro lo de 100 meses de seguro. Entonces usted puede llamar y cuadrar porque tiene muchas condiciones pero es una opción que usted puede tener. Tengo a Marta que nos pregunta ¿Yo pago seguro de vida y crítica al illness en Canadá y si algo me pasa afuera de Canadá ¿me cubre? Sí señora, mientras que el seguro esté aprobado le cubre y la única razón es que usted si no haya sido parte de la guerra por ejemplo o algo así entonces si usted no lo dijo con anterioridad puede ser que no lo cubra pero sí, en general sí cubre cuando usted ya lo tiene ya lo cubren porque es parte del mundo. Yo tengo una pregunta por ejemplo hay muchas personas que están acá sin estatus ¿ellos tienen alguna cobertura? ¿el gobierno pensó en ellos o no o no hay nada para ellos? Ay, Anitano no hay nada para ellos porque pues las personas que no tienen estatus digamos no tienen documentos no tienen estatus de legalidad pues obviamente el gobierno con las personas que no tienen estatus la legalidad no puede generar ninguna ayuda pero para ellas sí puede haber el seguro de visitantes porque el seguro de visitantes no importa el estatus de hecho está diseñado para las personas que vienen de visitante pero nunca hay una no se les pide ninguna prueba de nada mira el señor de gracias Pati por contestar tengo al señor que trabaja en Uber Luis Córdoba dice yo soy la persona que trabaja en Uber trabajo tiempo completo pero por esta situación ya tengo tres semanas de no trabajar entonces se puede aplicar aplique inmediatamente el beneficio de emergencia claro que sí inmediatamente ya sabe Luis listo bueno Patricia no sé quieras agregar algo más estamos sobre el tiempo Dios mío mira yo creo que fue muy acertado el programa tuvimos muchísima información hasta tocamos el punto de los seguros también las personas que quieran colaborar con Fútbol for Life pueden hacerlo ya tienen los números de teléfono están en los comentarios ahora que tocamos el tema de las personas que no tienen estatus si usted conoce a alguien que no tiene ningún estatus y no puede aplicar a ninguna de esas ayudas y en este momento esa persona no puede trabajar o porque el empleador los mandó para la casa o cualquier situación dele una mano también colabórele con algo de mercado miren cómo lo puede colaborar eso me tiene a mí el corazón en pedacitos porque hay muchas personas que aportan diariamente a cualquier trabajo acá en Canadá pero por falta de estatus no pueden aplicar estas ayudas y con esta situación realmente están desprotegidos anita y yo quiero hacer claridad en algo el teléfono que te estoy dando no solamente si quieren ayudar a programa de fútbol por la de estas familias por supuesto que bienvenido pero si usted quiere y no puede quiere por ejemplo lo que tú dices dar una libra de arroz una libra de café y usted solamente tiene eso nosotros vamos y se lo recogemos como yo te decía nosotros tenemos un centro de acopio o si usted es una persona que necesita como dice Anita que no tienen un estatus definido ahí usted necesita comuníquense con el mismo número que le acabo de dar 416 402 2504 yo necesito un mercado yo no tengo y posiblemente si entre todos podemos encontrar un lugar en donde los que podemos aportar aportamos y los que necesitan piden podemos distribuir lo mejor mire lo quiero decir esto es porque he leído mucho en facebook hay gente que dice yo quiero hacerlo pero no conozco a nadie puede pasar Anita puede ser que tú no conozcas a nadie que es a tu agrado gracias a Dios todo el mundo esté bien pero hay otros que sí necesitan entonces lo que hemos tratado de hacer en este centro de acopio es poder reunir todas las personas por eso los invito tanto a los que necesitan como a los que tienen para dar y a veces uno no tiene mucho uno tiene muy poco pero entre los poquitos de todos podremos hacer mucho ahora que me acabé de acordar no sé si el amor tenga por ahí a la mano la foto del Daily Food Bank para que por favor la comparta sin embargo yo les voy a comentar vamos ahí nos informaron de este Food Bank se llama Daily Food Bank queda netóbico en el 191 New Toronto Street de 1 a 4 de la tarde atienden los días lunes, miércoles y viernes no piden ninguna identificación si usted necesita algún algún alimento el mercadito aunque sea para unos días porque estos lugares no es que den no sé el pedazote de pollo de carne no esperen también más pero pero si colaboran ellos por lo menos para que usted no se acueste sin comer algo les dan para unos días por lo menos mientras resuelve o algo pero es un aporte y es una ayuda se les agradece muchísimo a toda esta gente también que aporta a los Food Banks nosotros queremos hacer el experimento de ir y donar ese mercadito que nos puedan dar vamos a ver si vamos este viernes lo que pasa es que por mi situación yo no he querido salir y realmente lo estamos evitando pero si es algo que queremos hacer porque queremos saber cómo podemos poner dar ese granito de arena de más hay muchas personas que lo necesitan entonces si usted quiere ir o necesita ir vaya al 191 New Toronto Street de 1 a 4 de la tarde lunes, miércoles y viernes y no piden ninguna identificación entonces si usted es una de esas personas que no tienen estatus entonces puede ir y sin ningún problema le van a dar nosotros vamos a ver si vamos este mismo viernes y hacemos el ejercicio y el mercadito que nos den mucho o poco lo que nos lleguen a dar lo queremos donar precisamente para las personas que nos están viendo y poner un granito de arena Anita muchas gracias y otra cosa que también quiero decir es que por supuesto necesitamos sabes les voy a dar hoy mi esposo Papo es que yo tampoco estoy saliendo mucho prefiero no salir entre otras porque ayer tuve que salir y la sensación fue bastante incómoda de ver como la gente como que trata de ni estar muy cerca de ti y realmente eso me afectó un poco pero si mi esposo fue y para también para que la gente se calme los precios por ejemplo mi esposo fue hoy a Costco y los precios me decían no están desbordados hay realmente cosas muy a la mano que se puede incluso consideraríamos baratas y ese tipo de cosas hoy por ejemplo decíamos mira podríamos haber comprado un pollo y le damos un pollo a alguien si me entiendes o sea de verdad que necesitamos darnos la mano y todo lo que usted siempre eso va a recoger usted va a sembrar en amor por otros usted lo va a recoger eso es la ley de la vida así lo planteó Dios y así es así que si usted quiere donar allí donde Anita está diciendo también en el tópico puede llamar al 416-402-2504 y si usted no puede ir si usted no se puede desplazar también hay personas que tienen una condición médica un poquito delicada y no se pueden exponer nosotros les llevamos al mercado hasta donde ustedes estén no hay problema o si usted es de las que tiene para dar pero no tiene cómo salir nosotros vamos a hacerlo recogiendo 416-402-2504 o allí al banco de comida que han instalado Patricia muchísimas gracias quiero aportar algo más el amor salió también estos días a ser el mercadito de la casa porque pues también se va acabando ¿no? y ya me dijo que si hay papel higiénico en los Walmart para la gente porque se acabó a tal punto de que no había en ningún lado bueno en el Walmart Square One si hay papel higiénico en todas partes bueno el amor falla no lo que no hay es si de pronto alguien sabe dónde podemos conseguir los wipes para limpiar los desinfectantes eso no los hemos podido conseguir y tampoco hemos podido conseguir lo que es el spray también de Lysol este spray si alguien sabe dónde se pueden conseguir dónde lo hay por favor me avisan porque no hemos podido conseguirlo bueno para todas las personas que nos estuvieron viendo en el día de hoy Claudia Montoya nos dice un abrazo Anita muy interesante el programa de inicio a fin Carlos Zuluaga nos está viendo Javier dice Anita muy buen programa muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron y quiero hacerles una invitación para este sábado a las 12 del día vamos a tener un programa también con respecto a inmigración es un programa especial queremos saber cómo van los casos de inmigración las personas que aplicaron a casos de inmigración con el COVID-19 qué sucedió con esos casos se pararon siguieron las personas que iban a aplicar y ahorita con la pandemia qué hacen si aplican no aplican las personas que están acá lo que hablábamos ahorita que vinieron a no sé de visita a trabajar cualquier cosa y no se pudieron regresar qué sucede con estas personas o sea todos estos casos vamos a hablarlo con nuestro experto Martín de Narvaez es este sábado a las 12 del día por supuesto por el canal digital 12 en línea TV Patricia mil y mil gracias muchas gracias también a Jorge que te iba a decir si hay cambios o si hay modificaciones o si hay nuevas cosas yo me comprometo a enviártelas para que la gente se informe al día porque todos los días salen cosas nuevas muchas gracias a ti por invitarme muchas gracias a las personas que se conectaron tanto a través de tu canal como a través de mi Facebook y de mi Instagram y cualquier pregunta que necesiten cualquier cosa de verdad estoy para ser si tú ves que hay más cambios Patricia y pues por supuesto porque apenas estamos esto está empezando y lo que están haciendo son cambios y cambios y la información está pienso yo que ellos también se están como acoplando lo que es el gobierno se está acoplando a todo esto la economía y todo lo que se está viviendo si tú ves que hay unos cambios dímelo con el mayor de los gustos volvemos a hacer un live para nosotros nuestra misión es poder darle información a nuestra comunidad que realmente estamos en un momento que te digo que solo pensarlo se me aguan los ojos y tú sabes que yo soy muy sentimental y más hoy que estamos de cumpleaños ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños Anita! Que Dios te bendiga Amén pero el canal está cumpliendo hoy un año y quiero agradecer a todas las personas que confiaron en nosotros empezamos con un programa que era nuestra misión un programa que era Bienestar y Amor con Ana Vallejo y mira se convirtió en un canal digital de verdad que es que el compromiso que tú has tenido con la comunidad siempre ha sido muy grande ahora porque eres visible en el canal pero siempre has tenido un compromiso muy grande con la comunidad así que de verdad muchísimas gracias y muchísimas gracias por lo que haces por la comunidad y también una invitación para las personas para que me sigan en Facebook como Patricia o Puebla Mendoza o en Instagram como Patricia Puebla cualquier pregunta y me la pueden dejar también oye y será que damos las buenas nuevas de que próximamente vas a estar acá bueno ya lo dije vamos a ver vamos a ver habíamos aplazado esto porque supuestamente me iban a abrir para Colombia justamente ayudar en el programa de fútbol pero por las condiciones pues no se pudo vamos a estar allí vamos a llevar muchísima información y hacer un programa muy interactivo las personas que me han que me conocen y me han visto en programas anteriores tanto en la radio como en el que saben que me encanta hacer programas y aquí nos veremos bueno muchas gracias a todas las personas que nos están viendo Francisco Pedraza excelente información gracias Patricia Raúl y Diana Edwin Betancur muchas gracias excelente información Gladys dice mil gracias por la información Len Mayor dice mayor muchas gracias por su gran ayuda bendiciones Claudia Montoya dice sí feliz aniversario un abrazo a todos ustedes muchísimas gracias recuerden este sábado a las 12 del día hora Canadá nos vamos a conectar con el experto en inmigración Martín de Narváez 12 del día recuerden para que estén muy pendientes y puedan compartir también el programa un abrazo Patricia muchas gracias por tu tiempo que estén muy bien un feliz día y una feliz noche hasta luego bye 12 en línea TV tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como 12 en línea TV porque dos es mejor que uno por eso ustedes y nosotros somos 12 en línea 12 en línea TV la nueva propuesta en radio digital a la vez ¿qué es lo que nos va a hacer? a la vez no 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 no